Los 9 nombres y números prohibidos en las camisetas de los equipos top de Europa Ridículo el Madrid Número 9, Barcelona Con eso de que cada vez es más común que los clubes hagan giras de pretemporada por Asia Las marcas también aprovechan para sacar ediciones especiales de los uniformes que se ven espectaculares O mínimo utilizar letras en el idioma local Bueno, a todos menos el Barça, quien le prohibieron llevar estas camisetas en honor al Año Nuevo China Número 8, Manchester United Los hinchas del United tienen un gran resentimiento a sus dueños, la familia Glaciers Ya que los culpan de la decadencia que el club ha sufrido desde la marcha de Ferguson Es por eso que es muy común ver pancartas afuera del Old Trafford con el texto Glaciers Out o Glaciers Fuera Algunos incluso comenzaron a usarlo en las camisetas Por lo que el club tuvo que bloquear ese texto antes de que fueran más los que pusieran eso en sus camisetas Número 7, Arsenal No entendemos como a alguien se le podría ocurrir poner arriba a los Spurs en una camiseta del Arsenal Que es el más odiado rival Pero todo aquel que intente pasarse de listo y quiera ponerle ese nombre Recibirá un correo de la tienda oficial del Arsenal que dice que es imposible imprimir eso Número 6, Tottenham Y claro, los Spurs no se salvan de que los fans rivales intenten humillarlos también con ese tipo de mensajes Pero ellos tomaron precauciones y prohibieron que ninguna persona pueda pedir una camiseta personalizada Con el nombre Trofeos y el Dorsal Cero Haciendo alusión a que los pobres no han ganado nada Número 5, PSG Mucho se habla de que el PSG le debe su éxito deportivo a los millones de dólares que les inyectan sus dueños cataríes Que hicieron su fortuna teniendo una gran reserva de petróleo Es por eso que está prohibido escribir en las camisetas Oil Club Que se traduciría club de petróleo O mejor dicho, club de petrodólares en español Las personas que lo han intentado reciben la camiseta con las letras al revés Número 4, Liverpool Vimos que con el Arsenal y el Tottenham los rivales siempre están buscando cómo burlarse el otro Pero esto ya se fue a otro nivel Y es que a un fanático del United se le hizo muy chistoso llevarse una camiseta con el dorsal 97 Y el nombre Nut and Out O no fue suficiente Refiriéndose al desastre de Hillsborough En donde un derrumbe acabó con la vida de 97 aficionados Esto no solo lo consiguió un veto del estadio de Liverpool de 4 años Sino también de Old Trafford Aunque los diablos rojos fueron más duros y lo vetaron de por vida Número 3, Manchester City Desde el 2003 ningún jugador Citizens puede usar el número 23 Y es que a este le pertenecía al mediocampista camerunés Marc Vivienfoy Que ese año, disputando las semifinales de la Copa Confederaciones contra Colombia Se desplomó en el campo a medio partido y jamás despertó El serie retiró su dorsal como un homenaje Número 2, Selección Alemana Para la Euro 2024, Adidas tuvo que retirar rápidamente el número 44 de todas las camisetas de Alemania Y es que por el diseño de la tipografía Este número se parecía al símbolo que utilizaban las fuerzas de seguridad de Alemania Durante 1929 y 1945 Bonus Seria El número 88 no está prohibido para un club Si no es para todos los clubes del fútbol italiano Curiosamente, era un número bastante popular Siendo utilizado por jugadores como Rincón, Pasalich y Joan Luigi Buffon El problema con este número es similar al de Alemania Y es que estaba siendo utilizado por simpatizantes de extrema derecha Por hacer alusión a las fuerzas de eje de la Segunda Guerra Mundial Número 1, Real Madrid El Madrid rompió el mercado anunciando el fichaje de nada menos que Kylian Mbappé Con el que esperan vender muchísimas camisetas Pero al final, se quedaron sin vender ni una sola Ya que anunciaron su fichaje un mes antes de que acabara contrato con el PSG Quien sigue siendo dueño de sus derechos de imagen Por lo que el Real Madrid tiene prohibidísimo vender camisetas con el nombre impreso de su nueva estrella ¿Conoces otro caso así? Dejalo en los comentarios